Usa mi llanto Abrázame con preguntas Y se te ha ido de lo largo Que mi mensaje me dejas Te pidi miedo del barrio Y alba me dejas Al que salga la maldita Amame, hasta que la luna se sopa Amame, hasta que te viva el muerto Amame, amame Amar con tu guía, con tu guía loca Y el de volver en el jefe De la cama dormido Trocarás y abrazarte Y encontrar un vacío Y alba, y alba, y alba Amame, hasta que la luna se sopa